era desmantelaron una banda de atracadores precisamente ubicándolos a través de un teléfono celular les robaron a un señor un teléfono celular específicamente un iphone les robaron prendas y a través de la geolocalización a través de un satélite puede localizar dónde está el celular bueno miren de la manera en que desmantelaron esta banda compuesta por seis son los presuntos integrantes de esta banda no se han ofrecido los nombres toda vida pero fueron apresados por el equipo swap como usted ve y la junto al iphone como decía con varias prendas una de ellas valorada en 800 mil pesos que le fueron sustraída a un señor durante un asalto la banda se desplazaba en una jipeta infinity esto ocurrido en herrera en un vídeo que está circulando en las redes se muestra el momento en que estos jóvenes son sacados de una casa en un barrio en herrera y subidos a un vehículo policial el grupo de presuntos supuestos asaltantes lo integran cuatro hombres y dos mujeres todavía no se ha comprobado la culpabilidad de estos hombres pero fueron apresados para ser investigados y el celular iphone que se robaron estaba precisamente ubicado en este lugar así es usted va a comprar un celular costoso que están cerca de 50 mil pesos o más o de 20 a 50 mil pesos póngale la seguridad disponible busques un experto para que le ponga le active la ubicación interesa y si se lo roban es fácil que usted mismo sepa dónde está y pueda ir y volver a recibir su teléfono para atrás que lo que más usted quiere porque una sola pantalla no es suficiente entre jerez en las redes sociales entre jerez en familia